Roblox es una plataforma de juegos en línea que permite a los usuarios crear, jugar y compartir juegos creados por otros jugadores. Fue lanzado en 2006 y desde entonces ha ganado una enorme popularidad, especialmente entre los niños y adolescentes. Aquí tienes una lista de 40 cosas que puedes hacer en Roblox. Crear tus propios juegos. Utiliza Roblox Studio para diseñar y programar tus propios juegos. Jugar juegos de otros. Explora millones de juegos creados por otros usuarios. Participar en eventos especiales. Roblox organiza eventos temáticos con premios exclusivos. Unirte a grupos. Encuentra y únete a grupos de usuarios con intereses similares. Chatear con amigos. Usa el sistema de chat para comunicarte con otros jugadores. Personalizar tu avatar. Compra y aplica ropa, accesorios y animaciones a tu avatar. Ganar Robux. Vende artículos o juegos para ganar la moneda virtual de Roblox. Comprar artículos en el catálogo. Usa Robux para comprar ropa, accesorios y más. Jugar en diferentes dispositivos. Roblox está disponible en PC, Mac, iOS, Android y Xbox. Explorar mundos de rol. Juega en mundos donde puedes asumir diferentes roles, como en Blosburg o Brokeaven. Competir en minijuegos. Participa en juegos competitivos como Tower of Hell o Albicane. Simular la vida real. Vive experiencias simuladas como Adopt Me o Work at a Pizza Place. Asistir a conciertos virtuales. Roblox ha albergado conciertos virtuales de artistas famosos. Participar en carreras. Compite en juegos de carreras como Vehicle Simulator o Speedrun 4. Desafiarte con rompecabezas. Prueba juegos de rompecabezas y desafíos mentales. Aprender a programar. Utilízalo a el lenguaje de scripting de Roblox para crear scripts. Construir y diseñar. Utiliza herramientas de construcción para crear estructuras y escenarios. Formar parte de una comunidad. Interactúa en foros y redes sociales de Roblox. Jugar juegos de terror. Explora juegos de terror y misterio como Piggy o The Mimic. Probar juegos de estrategia. Juega juegos que requieren pensamiento estratégico como Tower Defense. Realizar parkour. Desafíate en juegos de parkour con obstáculos difíciles. Explorar mundos abiertos. Sumérgete en juegos de mundo abierto y explora a tu ritmo. Participar en simuladores. Juega en simuladores de diferentes tipos, como Visual Simulator. Unirte a servidores privados. Crea o únete a servidores privados para jugar con amigos. Ganar insignias. Completa desafíos y objetivos para ganar insignias. Competir en torneos. Participa en torneos organizados por la comunidad. Probar juegos de supervivencia. Juega en mundos donde debes sobrevivir a diferentes desafíos. Explorar juegos educativos. Juega en entornos diseñados para enseñar conceptos educativos. Crear una tienda de ropa. Diseña y vende tu propia ropa en el catálogo de Roblox. Hacer amigos. Conoce y agrega amigos en la plataforma. Probar juegos inspirados en películas y series. Juega en mundos basados en tus películas y series favoritas. Participar en juegos de deportes. Juega en simulaciones deportivas como juegos de fútbol o baloncesto. Usar emotes. Expresa tus emociones y acciones con emotes en el juego. Desafiar a tus amigos. Compite con tus amigos en diferentes juegos y desafíos. Ver transmisiones en vivo. Sigue transmisiones en vivo de tus jugadores favoritos. Explorar juegos de ciencia ficción. Juega en mundos futuristas y de ciencia ficción. Probar juegos de construcción y gestión. Juega en simuladores de construcción y gestión como Theme Park Tacoon. Participar en concursos de construcción. Muestra tus habilidades en concursos de construcción. Jugar en modo VR. Experimenta Roblox en realidad virtual si tienes el equipo adecuado. Desarrollar y aprender nuevas habilidades. Roblox ofrece oportunidades para aprender diseño, programación y más.